¡Hola, hola viajeros! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un mal que le sucede a todo lector y es el bloqueo lector. Esta condición horrible que nos da cuando ya no queremos leer nada más. Vamos a hablar un poco de qué es, si es que antes no lo habían escuchado, no tienen muy claro cómo el concepto, así como algunas cositas que pueden llegar a producir un bloqueo lector y mis recomendaciones para que puedan como superarlo. Así que espero que sea un video bastante informativo para ustedes, que lo puedan aplicar si es que están pasando por un bloqueo lector, tienen a alguien que está pasando por un bloqueo lector o en algún momento les llega a suceder y puedan volver a este video y decir ¡Ah, ya sé qué hacer! Así que bueno, comencemos. Antes de hablar un poco acerca de qué es el bloqueo lector, quiero invitaros a seguirme a través de todas mis redes sociales, tengo todas estas que están apareciendo aquí, y por supuesto suscribirse a este canal para yo saber que disfrutan el contenido y que no se pierdan ustedes de absolutamente ningún video que yo suba, estamos subiendo bastante contenido, así que suscríbanse. Así que vamos a comenzar hablando un poco de qué es el bloqueo lector. Básicamente, o sea, la definición más básica que les puedo dar es cuando simplemente ya no tienes ganas de leer, que comienzas un libro tras otro y ninguno te engancha, ya cuando piensas en leer es como ¡ay, qué pereza! y eso casi nunca pasa pues porque tenemos como un hábito lector, nos gusta leer, ya sucede cuando ya tienes como un flujo de lectura muy como marcado y de repente en ese ritmo ya no quieres leer más, entonces por eso es tan raro. Este bloqueo lector puede durar semanas, incluso meses y años y obviamente genera muchísima frustración porque como les digo sucede en lectores, o sea, personas que ya leen, que tienen, no sé, metas de lectura, que suelen leer una cantidad específica de libros al año, entonces el hecho de no poder avanzar en lecturas como que frustra bastante, pero sucede, ¡qué horrible! Yo en mi vida, que yo como que soy consciente que tuve un bloqueo lector, o sea, en ocasiones me da bloqueos lectores porque son muchísimas las cosas que tengo que hacer, pero yo no lo siento tan bloqueo lector, sino simplemente como cansancio de la vida, ¿no? porque tengo que leer un montón de cosas para la universidad y como que no me apetece tanto terminar de leer cosas académicas y acostarme a seguir leyendo, entonces no sé, quiero como distraer el cerebro con otro tipo de actividades como ver series y así, entonces digamos que esa parte no la considero tan bloqueo, porque sí quiero seguir leyendo, simplemente estoy como muy cansada, sin embargo sí recuerdo como cuando yo estaba como en décimo, en noveno, algo así, o sea, hace bastantes años, que hubo un año, creo que fue como en el 2017, que yo leí 100 libros, o sea, me puse esa meta en Goodreads, yo hasta ahora estaba comenzando a leer y yo devoraba libros, o sea, imagínense para llegar a ese número de 100 libros, entonces leía todo el tiempo, leía, leí, 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 hasta que saturé a mi cerebro y el siguiente año leí como 5 libros, o sea, bajo un montón en mi ritmo de lectura, obviamente influyeron muchísimas cosas de mi vida como personal y académica, que comience nuevos proyectos y así, pero pues imagínense, o sea, el ritmo bajo en picada y siento que fue un poco como por saturar el cerebro y por eso es que quiero hablarles un poco de qué produce este bloqueo lector para ver si lo podemos evitar de alguna manera. Sé que como lectores muchas veces nos abrumamos un poco por la cantidad de libros que hay por leer y el poco tiempo que disponemos para hacerlo, entonces comienza el año, nos metemos en el reto de Goodreads, nos metemos en un montón de retos, seguimos a un montón de gente a través de redes sociales que constantemente nos están llenando de más recomendaciones y claramente la pila de pendientes no hace más que aumentar. Entonces, ante esta cantidad de libros que tenemos por leer, seguramente se pueda producir este bloqueo lector y digamos que una de las causas que puede producir este bloqueo lector es cuando lees muchísimo en muy poco tiempo, entonces te saturas un montón de historias, lees dos libros a la semana, entonces estás lleno, lleno todo el tiempo como metiéndole a tu cerebro información hasta que tu cerebro dice basta, espérate, calma, con calma. Entonces era el caso que yo les mencionaba, yo creo que es por eso porque, como les digo, yo hasta ahora estaba comenzando en todo esto de la lectura y así y pues me devoré 100 libros, imagínense, entonces sí siento como que mi cerebro es un poco cortocircuito. Otra de las razones que pueden producir un bloqueo lector es cuando te has obligado a leer durante bastante tiempo. Esto como que obligarme a leer durante bastante tiempo es porque yo les he contado como en videos donde les explico un poco cómo organizo mis lecturas, cómo lograr leer si no tengo tiempo, que son videos que ya están en el canal y yo digo que el hecho de meterte a muchas cosas, de planear tus lecturas, te da una presión extra que tú necesitas si quieres convertir la lectura como un hábito en tu vida. Sin embargo, sí que es cierto que a veces como alegando a que es pereza o es cansancio, nos forzamos a leer sin como tener en cuenta el cansancio que nuestro mismo cuerpo nos está advirtiendo. Entonces ahí como que también podemos generar el asociar estar cansado con obligarme a leer, no sé, como que ya no es una actividad placentera, sino que lo estoy haciendo porque tengo que cumplir la meta, porque tengo que cumplir esto. Entonces no es una presión chévere, no es una presión que te invite como a seguir disfrutando de la lectura, sino que ya tu cerebro dice stop, me quiero ir a dormir y tú como que lo forzas a no. Entonces sí, ahí puede ser un problema. Otra razón que yo siento que es como la más común y la que nos puede suceder a todos es que nos abruman las obligaciones cotidianas, ¿no? Entonces estamos llenos de un montón de cosas todo el tiempo, tenemos que cumplir horarios. Ahora con todo este tema de la pandemia, ya el trabajo no es simplemente de 8 a 5 o el horario que ustedes tenían, sino que además nos pueden dar las 10 de la noche trabajando y estudiando y todo esto. Entonces ya claramente llega un montón de tu cuerpo nada más. Y por eso es tan importante como lograr organizar tu tiempo, no solamente para ser productivo en la parte académica y profesional, sino también para descansar, o sea, para divertirse, para tener hobbies que te entretengan, porque si no vas a quemar el cuerpo. Pero esto requiere cosas nutricionistas y de sueño y de un montón de cosas que no nos vamos a meter por ahí, pero bueno, pueden ser por el cansancio y las obligaciones cotidianas. Un síntoma que a mí me parece que puede ser muy común y que te está alertando de que viene un bloqueo de lectores cuando coges un libro y te distraes muy fácilmente o como que te da pereza de plano leer. Entonces esto puede ser común, o sea, no es como que, ay, me distraje hoy llamar un bloqueo de lector, no, porque suele suceder, sobre todo cuando tenemos siempre el celular a la mano y que estamos ahí como pendientes de lo que está sucediendo. Entonces muchas veces nos desconectamos y eso no quiere decir que vaya a venir un bloqueo de lector, pero cuando sucede nuevamente muy seguido, ya sí es extraño, ¿no? Como que tienes, y a mí me ha pasado esto un montón, y es que comienzo un montón de libros, entonces digo, bueno, voy a comenzar este, me parece muy entretenido, no sé qué, pero no me engancho, sigo con otro, tampoco me engancha, con otro, tampoco me engancha, y voy a mi Goodreads, y me di cuenta que tengo cinco libros empezados, entonces eso puede ser un indicio, de que, o va a llegar un bloqueo de lector, o ya estás en un bloqueo de lector, esto suena súper médico y aterrador, pero, sí, pasa, terrible, pero, como en este video, yo no les quiero dejar un mensaje de sazón, de, oh no, me voy a poner a llorar, porque tengo un bloqueo de lector, no, quiero al contrario, como darles herramientas, para que ustedes puedan enfrentar este bloqueo de lector, lo primero que tengo por decirles, para poder enfrentarlo, es que identifiquemos primero la causa, ¿no? Entonces pueden ser, estas que yo les acabo de decir, o otras que ustedes hayan identificado en sus vidas, pero como decir, si realmente no quiero leer, porque estoy agotada de todo el día, entonces, ¿qué tengo que organizar en mi vida, para poder como, también tener un espacio de hobby, o no sé, como tantas cosas que pueden suceder, y con base en identificar esa causa, ya podemos como comenzar a trabajar, para poder superarlo. Así que, mi primera recomendación, es no te obligues a leer, si realmente la causa que te lleva a tener un bloqueo de lector, es que estás saturado, porque al mes estás leyendo un montón de libros, y ya tu cerebro está diciendo como pasta, así tengas un montón, no sé, de retos a los que te metiste, como que quieras seguir con ese hábito, date una pausa, o sea, a lo mejor cuando no estamos disfrutando algo, es un poco como, alejarnos un momentico, replantear muchas cosas, y ya, orgánicamente va a llegar otra vez, el placer de querer leer, y querer tomar un libro, pero como que no forces esa decisión antes de tiempo. Otra de mis recomendaciones, es que intentes invertir tu tiempo, como en realizar otros hobbies, entonces, si te gusta, no sé, ver series, ver películas, pintar, hacer ejercicio, no sé, el otro hobby que tengas, darle un poquito más de espacio a esos hobbies, como para que pueda distraer un poquito la mente, y así como calmarla, si es que está demasiado saturada, yo por ejemplo, estoy comenzando un Green Journal, vean, acá lo tengo, les he mostrado algunos avances por mi Instagram, ya pues, lo dejé en pausa hace bastante tiempo, pero bueno, espero como retomar, les estaré contando qué tal me va, pero no sé, como buscar esas otras cosas artísticas, que también te llaman la atención, un Green Journal, sigue estando relacionado con libros, y es muy chévere eso, pero si quieres como alejarte de plano, y como otra cosa distinta, puedes hacerlo, así le puedes dar como un descanso a tu cerebro. Por otro lado, si tú causas como la pereza, o el cansancio, y pues como que quieres igual seguir leyendo, aunque no te motiven como nuevas historias, hayas empezado un montón, y como que con ninguna te enganches, mi recomendación es que releas libros que hayas amado, regresar y releer libros, como que tú ya sabes que vas a la fija, porque ya te gustaron una vez, están dentro de tus favoritos, se siente como volver a casa, ¿sabes? Entonces continúas con el hábito, continúas leyendo cosas, cosas que sí te enganchan, que sí te gustan, y eso te puede ayudar a poco a poco, como otra vez retomar el ritmo, y ya seguir buscando recomendaciones nuevas, aparte de libros que ya hayas leído, pero esto claramente, si realmente es como por cansancio, o por pereza, o así que te da como fastidio, como que ningún libro te engancha, entonces vuelve a esos libros, que ya sabes que vas a la fija, porque te gustaron mucho. A mí otra cosa que me funciona bastante, si hablamos de un bloqueo lector, o sea, como que yo siento que estoy con un montón de libros empezados, ninguno me engancha, yo digo, jue madre, está comenzando, entonces a mí a lo que me funciona mucho, es consumir contenido de Uctuf, sobre todo de Uctuf, también me gusta Instagram y así, pero es que siento que Uctuf es como mucho más directo, de cierta manera, no sé si es por esta idea como visual, que tenemos nosotros, pero recurrir a Uctuf a mí me funciona mucho, porque ver a toda esta gente súper apasionada por la lectura, con clubs de lectura, con proyectos de lecturas conjuntas, subiendo videos súper constantes, todo ese tipo como de emoción que transmiten los libros, a mí me motiva a recordar, porque es que disfruto leer, entonces me funciona mucho llegar a ese contenido, sentir esa emoción, como que me la transmitan, y yo digo, ok, ya recordé, porque es que me gusta tanto leer, entiendo que esto puede ser contraproducente, hay personas que me han dicho que no siguen tantas cuentas en la red social que sea, porque precisamente se saturan, o sea, viendo que tanta gente lee tantas cosas, como que tienen un ritmo de lectura así súper frenético, lo satura mucho, entonces, obviamente este tip no funcionaría un poco para ese tipo de personas, pero si ustedes son como yo, que ver Uctuf les motiva, o sea, no es como que me sature, y esa persona, ¿por qué lee más que yo? la verdad es que a mí no me sucede eso, entiendo a la persona que sí, pero pues a mí no me pasa, entonces por eso me funciona tanto como consumir, no sé, como decirlo, recibir toda esa emoción que ellos están transmitiendo, entonces a mí me funciona mucho, no sé si a ustedes les funcione. Otra de mis recomendaciones, si es que quieres seguir leyendo, aun cuando estás en un bloqueo lector, o sea, no quieres como darte una pausa, si no quieres intentar como seguir consumiendo historias, mi recomendación es que leas o libros muy cortos o cómics, aunque esto podría ser otro video diferente, o sea, como yo hablándoles de qué libros les recomiendo para superar el bloqueo lector, cuéntenme si quieren verlo, mi recomendación general es que busques esos libros corticos que tienes ahí pendientes en tu librero, que tengan poquitas páginas, y que tú sepas que te puedes leer en pocas horas, esto te va a ayudar como a volver a retomar el ritmo, no sé, esa sensación de cuando tú terminas una historia y dices, ok, check otro libro leído, como que te motiva a querer seguir leyendo el siguiente y el siguiente y el siguiente, y los cómics y los libros corticos obviamente nos ayudan mucho a esto, porque los terminamos bastante rápido, aunque claramente hay libros cortos que también son muy difíciles de leer, entonces tengamos cuidado con eso, que no sea como contraproduciente esto, y nos topemos con un libro cortico de Borges, súper difícil de leer, pero si tienen cómics, novelas gráficas, libros corticos, libros infantiles pendientes por leer, este es el momento de hacerlo como para poder volver a retomar el ritmo. Otra de mis recomendaciones para no dejar de leer, incluso cuando estamos en un bloqueo lector, es cambiar un poquito de género, muchas veces como que leemos tantas novelas de un solo género que volvemos a lo mismo, saturamos el cerebro, a mí me pasó mucho, cuando yo comencé a leer lo más que leía, eran como novelas de romance, y no podemos negar que se tiene como una fórmula, no solo en el romance, sino en la fantasía, en el misterio, como que cada género tiene ciertas cosas, que son digamos cliché dentro del mismo género, entonces como que darle un respiro al cerebro, voltear la mirada a otro tipo de libros, puede ayudarnos como a volver a engancharnos a una historia y continuar leyendo, entonces de pronto esa sea la razón por la que estás un poco saturado, y es que ya el cerebro se cansó de la misma fórmula, de las historias que llevas leyendo así un montón, entonces es tiempo de cambiar, de voltear la mirada a esos géneros que has querido leer mucho, y ver si te enganchan y te funcionan para salir de ese bloqueo lector. Otra de mis recomendaciones, y sé que en videos anteriores donde he hablado de los audiolibros, me han dicho que quieren como que hablemos de este tema específicamente, estoy planeando el video, estoy probando aplicaciones para podérselas recomendar, así que espérenlo próximamente, pero acá quiero como en manera general, recomendarles escuchar audiolibros, sobre todo si por ejemplo la causa es que estás muy cansado, ya los ojos no te dan para absolutamente nada más, o sea ya te arden un montón, tener el audiolibro ahí te puede funcionar bastante, entonces sigues avanzando en historias, a pesar de que estés muy cansado, y pues esa es una opción como para poder avanzar, no dejar de consumir historias, sino simplemente consumirlas en otro formato, y ya tarde que temprano vas a tener la necesidad de volver a sentarte, a disponer de tiempo para leer un libro, pero mientras tanto los audiolibros pueden ser una muy buena opción. Y mi último tip, que yo diría que es el más importante de todos los tips, es tómatelo con calma. Si has intentado un montón de cosas, si llegas a ese punto del video y dices, ya Sofía yo intenté absolutamente todo lo que tú estás diciendo, démonos un tiempo, o sea tarde que temprano nuestra alma lectora, esa alma apasionada por leer libros, va a volver a pedirte cómo hacerlo, pero mientras tanto tómatelo con calma, disfruta de otros hobbies, despeja un poco la mente, haz otras actividades, no pasa nada si no lees en un punto, como que yo sé que muchas veces, y lo digo porque me pasa muchísimo, a mí vemos tantos libros en el mundo, que decimos yo cuando voy a poder leer todo esto, y nos abrumamos un montón, pero está bien parar, está bien tomárselo con calma, está bien pasar un mes sin haber leído un libro, tarde que temprano, nuestra naturaleza lectora va a volver como a esas letras que nos enamoran, así que tómatelo con calma. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo el video, que en serio sea muy útil, cuéntenme allá abajo en los comentarios, si ustedes tienen otras estrategias para enfrentar el bloqueo lector, que podamos compartir entre todos, y qué les parece la que les di, si tienen tan bien experiencias de bloqueo lector, cómo lograron superarlo, si están en un bloqueo lector, por todo ese chisme me gustaría conocerlo muchísimo, así que los espero allá abajo en los comentarios, y bueno eso sería todo por hoy, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal para continuar apoyando el contenido, y bueno nos estaremos viendo a la próxima. Yo sé que el bloqueo del lector es una cosa horrible, pero nosotros podemos superarlo.